Buenas noches, buenas noches, estimados amigos y lectores de progreso.com Pues estamos aquí en la calle 78, es la calle 78 Entre, viene siendo 27 y 29 Aquí en el mero centro de progreso Aquí en la zona de los portales Y a la vueltecita aquí por donde se encuentra el SIX Donde pues se registró esta noche un, pues al parecer una riña Una riña entre varias personas Con saldo de, pues por lo menos hasta ahorita nos están informando de una persona lesionada Una persona lesionada que pues este Terminó aquí a las puertas de este establecimiento de playeras y gorras Monster Progreso Quedó, este pues, quedó tirado aquí en la puerta Este, desangrándose Y pues le Se encuentra aquí El, el, el Las huellas del Las manchas de sangre aquí Hasta dentro del establecimiento Entraron ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué por favor? ¿Qué por favor? Dicen que estaba envuelto en una riña Envuelto aquí en una riña No hay más información Solo dicen que estaban aquí Lograron entrar durante el pleito aquí dentro del establecimiento Y pues Aquí están los elementos Policíacos Están aquí Acordonando la zona La gente está aquí Viendo lo que sucede No, no hay más información Solo que La persona lesionada Pues ya fue trasladada A un hospital Ya se la llevaron de emergencia La persona se encuentra lesionada Los policías están corriendo Hacia el Hacia la esquina Hay algo ahí a la esquina Están persiguiendo a alguien ¿Cómo estuvo eso? ¿Tú lo viste todo? ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Aquí están persiguiendo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el cabrón? ¿No lo viste? ¿Estás enfrente? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? No, no viste nada ¿Qué tengo que verlo? Pues no viste nada Nada, no se grabó nada No viste cámaras Nada ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? No, no, no No, no No, no No le ganó un Pulitzer El Pulitzer Pues aquí Aquí están los agentes Los agentes Los agentes se fueron corriendo Estaban persiguiendo a una persona Tal vez están tratando de detener a los que están involucrados en la riña Pero pues esto es lo que hay hasta el momento La persona lesionada Aquí están las manchas de sangre Aquí en el piso a las puertas de la tienda Aquí lo pueden observar Están las manchas de sangre Que alcanzan incluso Entran en el interior del establecimiento Es todo lo que se comenta No se sabe ¿A quién persiguieron? ¿A quién se fueron persiguiendo? ¿Algún involucrado tal vez? ¿Algún involucrado? ¿Fue en el bar? No saben tampoco ¿Pero la persona quiere encontrar o no saben? ¿A dónde le llevan al centro de salud? Tampoco saben Que se la atienda Que se la atienda Que se la atienda ¿Dónde tiene la lesión? ¿Están alcanzando a ver? Es lo único que se sabe Que la persona está lesionada Los elementos ya se están movilizando para Para allá Aquí pues Es un lugar conflictivo Definitivamente Es un lugar bastante conflictivo La zona Pues hay varios bares En este sector Y hay Igual Este pues Mucha gente Que viene a disfrutar De sus bebidas Por todo este sector Y pues Ahorita pues es lo que informa La corporación Al menos Hay una persona lesionada Compartan Compartan este contenido Para que más gente Vea lo que está pasando Aquí en el Puerto de Progreso Al menos Ahorita pues hay Una rápida Intervención De los Agentes De la policía Tras Detectar A esta persona Lesionada Compartan Para que más gente Se entere Lo que sucede Aquí en el Puerto de Progreso Este es el Lo que está pasando Aquí No hay más Información Nadie sabe Nadie supo A qué se debe Y más que a qué se debe Dónde ocurrió Esta riña Justamente aquí La persona Tirada aquí En la En la vía pública Donde pues Las manchas De sangre Ya están cerrando El establecimiento Donde también Entraron Llegó Los pleitistas También al interior De este negocio Definitivamente No es la primera vez Que pasa algo así Ya anteriormente Pues Han Han ocurrido Otros incidentes De este tipo En esta zona Han habido Pleitos Han habido Cuchillados Lesionados Asaltos Incluso Hasta en una Estética Ubicada aquí También Pero pues Ahorita fue rápida La intervención De la policía municipal Que pues ya Aquí en la zona Vamos a Alguien vio algo Por acá Estaba tirado Le voltearon Todo el cachete Lo alcanzaron Alcanzaron A ver El Cachado Si O sea Todo Como Que parte Le volaron Todo el cachete Del lado izquierdo O del lado derecho Eso Esa es la sangre Que se ve Bien Y aquí Que se lo hizo No vieron Fue un pleito Que fue Fue un pleito Porque ellos No agarraron Al otro chavo Lo llevaron A la antigua Ya está detenido Si es que la policía No dice nada No No quieren decir nada Hay otros Hay otros Un pleito Las meseras Las meseras Que eviten que se fueron Las que pusieron A la policía Habían meseras También acá Pero de que bar De pulpo De pulpo Ah si Allá fue la cosa Ahí Empezó y terminó Ahí está Los testigos Es el problema La cantina Acá Ese es el problema Que hay allá Es el problema La causa Y los agentes Dicen que no saben Pero pues Si lo vieron A sostener Su pedazo De cachete Estaba tomado No Si Estaba tomado En que se lo llevan En ambulancia Se paró La ambulancia No se si realmente Lo subieron En la ambulancia La policía En la patrulla Se lo llevaron En la ambulancia Ahí está Pues ahí está El testimonio El testimonio De la gente Que pues Estuvo aquí presente Viendo Pues ya nos comentan Es un lesionado Le Prácticamente Le arrancan El cachete No se sabe Con que tipo De De objeto O arma Se lo hayan Hecho Pero bueno Ya están acordonando Aquí la zona Están acordonando La zona Donde pues Ocurrieron Los hechos La persona Pues ya fue Retirada Y trasladada Para recibir Atención médica Y pues como comentan Los testigos Pues esto ocurrió En esa cantina Que se encuentra ahí El bar El pulpo Según lo que dicen Los testigos Ya esperaremos Ya esperamos a ver Que comenta La autoridad Pues a ver Que intervención Va a tener Igual El ayuntamiento La dirección De espectáculos Que ya debería Estar por acá Pero pues no No han llegado No se han presentado Aquí a Pues aplicar la ley ¿Verdad? Muy bien Pues ahí tienen Ahí tienen la información De primera mano Esto es Una riña Que se suscitó Aquí en esta calle 78 Por 27 Y 29 En una cantina Y que pues Concluyó A las afueras De este establecimiento De ropa Que Que este De este establecimiento De ropa Donde pues Termina esta persona Lesionada Y nos dicen Los testigos Nos dicen Porque pues nosotros No alcanzamos a llegar Al momento Nos dicen los testigos Que tenía Arrancado prácticamente El cachete La parte izquierda Del cachete Y eso es lo que Ustedes observan Allá La sangre Que está regada Aquí dentro del negocio Está lesionado Y se lo llevaron A un hospital Aquí el operativo Continúa Dicen que pues Hay por lo menos Por lo menos Una persona detenida Habrá que ver Si Más tarde Que las autoridades Confirmen Que el director Informe Lo ocurrido Y pues Eso es lo que Se ha suscitado Esta noche Aquí en el centro De progreso Una zona Pues Está llena de bares Cantinas Y que pues Ocurrió Esta Situación Bueno Gracias a todos Compartan la transmisión Agradecemos a todos Que compartan la transmisión Para que más gente Se entere Lo que pasó Esta noche Aquí en el centro De progreso Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!